Débora le llegó por medio de Marcelo Hernández, acá una foto de la yegua y bueno a mí también me había llegado por las redes sociales y bueno Débora fue a verlo dejando su trabajo, a ver el estado que estaba la yegua y bueno se encontró realmente en un estado calamito, la yegua no, sin agua, sin comida, quebrada totalmente su mano, no sé cómo le ha pasado el accidente, pero después por mensaje privado me dijeron que esa yegua ya venía hace tres meses y bueno ya la dejaron, digamos para que muera directamente, hablando así, pero gracias a Débora que fue, bueno ella después me llamó y me dijo mira está este estado, está este estado y bueno habría que conseguir un tráiler porque la camioneta que tiene ella es muy alta, entonces si hubiera una yegua quebrada o una camioneta alta era muy difícil, entonces había que buscar un tráiler que sea bajo y bueno gracias a Dios tanto luchar el sábado, logramos conseguir un tráiler con Débora que anduvimos todos desde las 12 hasta las 5 de la tarde que pudimos rescatarla a Esperanza le pusimos, que es un hombre bonito porque hay una esperanza para ella, bueno y de ahí la trajimos a un lugar que Débora ya había conseguido y está bueno ahí donde le estamos dando agua, comida y hoy día vendría el traumatólogo para ver, hacer una radiográfica y bueno este para ver los costos, el diagnóstico de la yegua que nos va a salir bastante caro, ojalá no la tengan que apuntar visto porque está muy, está quebrada totalmente la yegua, así que bueno veremos que dice el traumatólogo, capaz que ya sepamos nosotros mañana los costos y el diagnóstico y bueno pedimos la colaboración de la gente para solventar los costos de Esperanza, ¿no? Y bueno nos pueden ubicar en el FEI y bueno Raúl también en su FEI y bueno contactarnos ahí porque estamos necesitando colaboración para el tratamiento de Esperanza y bueno yo cualquier cosa les dejo mi número de teléfono para que se contacte conmigo, 154-773-417, a ese número me pueden llamar al horario y bueno y otra más comentarle que estamos lanzando una rifa que ya la sé para el tema de castraciones pero ahora estamos abocados en el tema de Esperanza que queremos que ella se recupere y esté bien Esperanza esté bien con la ayuda de todos ustedes que pueden ayudarnos con un granito de arena de todo creo que vamos a sacar adelante Esperanza. Lo que estamos necesitando ahora sería Alfa, ¿no? Alfa que no pudimos, digamos no tuvimos tiempo de ir a comprar pero si pueden hacernos llegar a Alfa, a Raúl o a mí, estaríamos muy agradecidos para llevar la Esperanza y hoy viene el traumatólogo así que ya nos dará el diagnóstico, nos dará el presupuesto de cuánto sale así que el tratamiento de ella lo vamos a estar informando a todos por el medio, por las redes sociales y digamos por los medios también.